Hola, el día de hoy vamos a realizar la prueba de Aplay. Es una prueba guiada para evaluar los meniscos. Recordemos que esta prueba tiene una sensibilidad del 61% y una especificidad del 70%. Para realizar esta prueba vamos a necesitar que el paciente esté ubicado boca abajo. En esta posición vamos a realizar una flexión de rodilla de 90 grados. Vamos a hacer dos momentos en la prueba. El primer momento es donde se realiza una compresión y rotaciones tibiales, tanto internas como externas. Y segundo, una distracción y rotaciones. La prueba es positiva siempre y cuando haya dolor en las compresiones y rotaciones. Entonces, realizamos una compresión caudal con fuerza de la rodilla y en ese mismo momento vamos a realizar una rotación tibial interna. Si el paciente refiere dolor en la flexión y rotación interna, vamos a estar hablando de una posible lesión del menisco externo. Hacia donde nos apunte el calcáneo, ese es el menisco lesionado. Si hago una compresión y una rotación tibial externa, vamos a estar hablando de una posible lesión del menisco interno. Esta prueba recordemos que es positiva si hay dolor con la compresión y las rotaciones. Si hacemos distracción y rotaciones y el paciente genera dolor, ya no vamos a estar hablando de una lesión de menisco, sino probablemente de una lesión cápsulo-ligamentaria.